Muchas gracias. Ánimo, falta poco. Qué gusto encontrarles en esta clase de populismo penal impartida por los maestros de la simulación, los integrantes de la Cuarta Transformación, los destructores del Estado y los autores intelectuales y materiales del desmantelamiento de las instituciones, que nos presentan hoy este curioso dictamen para reventar el sistema carcelario y violentar los derechos humanos de los procesados. La prisión preventiva oficiosa no es necesaria y el problema que tenemos aquí es que no entendemos la situación, venimos a querer explicarla, confundimos más al auditorio y acabamos pensando que lo que estamos haciendo es correcto cuando es incorrecto. Cuando una persona comete el delito de feminicidio, claro que tiene que ir a la cárcel, pero primero es responsabilidad del Ministerio Público acreditar que cometió ese delito de feminicidio. El problema es que queremos meter a la cárcel a la gente cuando todavía no le comprobamos que cometió ningún delito. Y como cada vez estamos ampliando más el número de tipos penales que ameritan prisión preventiva oficiosa, entonces la regla va a ser todos a la cárcel hasta que se demuestre que son inocentes y entonces van saliendo. Eso es lo que estamos haciendo aquí, no se necesita la prisión preventiva oficiosa que Rosario Robles no cometió ningún delito que esté en el catálogo de prisión preventiva oficiosa y el juez que la vincula a proceso considera que hay riesgo de fuga, que no se puede llevar a cabo el juicio y dicta la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En el otro caso que se ha mencionado el día de hoy, Emilio Lozoya, sí está vinculado a proceso por delitos del catálogo de prisión preventiva oficiosa y el juez considera que no hay riesgo de fuga, que no hay víctimas y dicta medida cautelar de brazalete y que se vaya para su casa. Entonces, ¿está funcionando la prisión preventiva oficiosa como la tenemos en la Constitución? Hoy el juez nos dice que no. ¿Es necesaria para cuando hay un riesgo? En el caso Robles los jueces nos dijeron que sí. Entonces, quedémonos con la figura de la prisión preventiva justificada y no metamos en bola a toda la gente a la cárcel. Como ya estamos metidos en esto, yo les vengo a hacer una propuesta sumamente humanista. ¿De qué trata esto? Primero, démosle al ministerio público tres meses, 90 días, para acreditar que la persona a la que va a vincular a proceso tiene que llevar ese proceso en prisión, que está en riesgo la vida de la víctima, que hay riesgo de fuga o que hay un riesgo de que no se pueda llevar a cabo el proceso. Si el ministerio público no acredita que existen estos tres elementos que marca la Constitución, esa persona se le tendrá que cambiar por otra de las medidas cautelares. Esa es una reserva humanista, eso es pensar en justicia, eso es seguir las recomendaciones que nos han hecho los organismos internacionales de derechos humanos. Ojalá que no sea sólo discurso lo que tanto presumen los de la Cuarta Transformación respecto al debido proceso y respecto al respeto a los derechos humanos. Ojalá que aprueben esta reforma que estoy planteando, esta reserva. Las invitamos, los invitamos. Muy buenas noches. Gracias.